En la Navidad En las Navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos Yo le pido al cielo que estas Navidades Traigan alegría y prosperidad Navillo Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Y cantemos todos con el corazón Comiendo a yaquitas y tomando ron Navillo Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo En las Navidades canto con cariño Para que se alegren todos mis amigos ¡Felicidades para todos! ¡Como no! Navillo Caracas pide al Dios del cielo Que todos pasemos feliz año nuevo Yo le pido al cielo que estas Navidades Traigan alegría y prosperidad Esta es mi tarjeta de Navidad Para todos mis amigos Navidades y Año Nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y Año Nuevo Comiendo a yaquitas y bebiendo ron Navidades y Año Nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí Navidades y Año Nuevo Navillo Caracas pide al Dios del cielo Navidades y Año Nuevo Que todos pasemos feliz año nuevo Navidades y Año Nuevo Un feliz año pa' ti Un feliz año pa' mí